A ver si bailáis con esta, esto se llama Tassler A ver, quiero veros, quiero veros bailar A ver, 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 quiero veros bailar ¡Suscríbete al canal! 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 porque seguro que no nos conocéis. El demonio de negro de allí, de la esquina, a la percusión. ¡Paquito! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Que salga pa'lante! 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 ¡Gracias! ¡Que salga pa'lante!